Virgencita Tomatella Pura Limpia Concepción Inmaculada María De Bearuse Oración Padre Jurene Bendiciones Virgencita Milagrosa Apagado se promesa De Bearuse Oración Apagado se promesa De Bearuse Oración Pura Limpia Concepción Coingüe Miningo Pepe Teita Yo Wiguare Oimecune Pengüe La Virgen Cajacupé Indiojo se va a caer Pendeja pomoco y ve O pagabo y promesa O mandaba cuea e O pagabo y promesa O mandaba cuea e Móngere Móngere Bé Móngere Móngere Bé 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 Imaculada María, toma a ti, me oculta Indio, cocerá, caje, upepeo, uoje, ya Upepeo, y coban, guay, y men, bu, cuera, pu, te, pe O majebocho de diciembre, dereje, ora, te, pe, te O majebocho de diciembre, dereje, ora, te, pe, te Lo besa la u, se ganso con mi, yi-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i Se toco pa' y te da esa baisa Vendete esos huevos pa' que ya va a cué Puñata y mi pire morotí Para guata el pez siempre y me aé Para guata y mi pire morotí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Como veíco, van a acollado pa' más Más que parece además, ni nada pensáis la arroja Más que parece además, ni nada pensáis la arroja Más que parece además, ni nada pensáis la arroja Más que parece además, ni nada pensáis la arroja Más que parece además, ni nada pensáis la arroja Música Ciudad Tomatí Donde, del Cignol 도tti Hora Ujayamo huevo que tu sea java Que cuapro te lo peaje y ujayú Ope huirayú o cuaro yo seré Uyata y cuáles ya huequillada ya Ya que a momeo uta momeo pa De llego a caja de ese polo mi Upe charupi a se baja Se no pares y puy bea bella yupi Upe a parejo y puy peona se va a cué Oja y ju por la baña mele tangua Se andaje moja interina Upe jera pele la historia de Iquajangua 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 21 de julio mando aiteja Uhu atula polirua Kudo suridu aupetorokoawi Onza sui emofinima Añengo yere bokatu aesa Villa en la Mercedes aeba de i Ijilkere te sandra rosaji A costa de regreso el agua Una bombadera ya bella esa Un pelo más verde, ave y florida A mi gorenda, acá tu ensenada Hoy me sentamos a ver en un amor Upepeco se anase acue A ver y hoy me pese de mi ju Y marangatúa y yo ya Atamase a Moculu Upepeco se anase acue Upepeco se anase acue A ver y hoy me pese de mi ju Upepeco se anase acue Y justo hay saña y me lo Lo ves a mi pese que pe Ajo ya moro tingüe pe Añe no lo denive Upepeco se anase acue Upepeco se anase acue ¡Suscríbete! 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 entero y tepe maná un poquito de mandú a ñabendú a pe a pe y bahía y ponajá perdón, saldí, volmán, te vaná no hay policía y neboí cordillera, pepe y chaguá o hay juá, estanguá y familia, tete y chá o cumplíba con firmeza la hay palabra con la gente porque esa es una buena gente o parú, que oye, cuá tú pa' me sé a rogá y poca tú tome, eh a la familia Saldí, Marta, Benzá y Tapia y Té mucha suerte en Dive a AVE y felicidad Torajalva TV Tomatiñan de Ciudad Música 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 y moa y pico de a yu a yaje y cosere coberes de la lluvia mocha y quere a jatama se hagan a yeperde ma e pico de a yzareia moa y a que ella yo hijo de a yu a marareia y se acerdeje yo y corriro yo ni ve pete ni tu pape cubrir a la uisha cojana el cunyaguan misa ñe mua pujaja aga el saño a mi y te este cera cobe la peisa y co a este mi tapo oa y cocer a se agandereje semanote ma coce ay cojanose mari querida amere yu jarejobare y chaucasele jarejoye gary 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 amere yo jarejobare amere yo jarejobare yamere yo jarejobare yamere yajobare Gracias por ver el video. 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 Gracias.